Música Música ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el inocente? ¿Un justo millonario? ¿Un pobre de tres años? Música Música El jimmy se lo hizo de pasar el banal Y nunca es tan fau al que quisiera comprar Un día la ley se va a funcionar Diciendo que era un peligro social Música ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el inocente? ¿Un justo millonario? ¿Un pobre de tres años? Música ¿Quién es el culpable? Música Música A los traperos no necesitan Te gustan los niños Compartir la libertad Un día la ley Te mantengo llenar Diciendo que era Un peligro social Música 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 ¡Adiós! Querida amiga, su carta refleja un estado de alta consternación, pero creo que no tiene motivos para preocuparse. ¿Sabe que existe una crema hidratante que hará desaparecer esos barrillos y espinillas que tanto la incomodan?